¿Qué es Alejandro Barbosa? La infraestructura que estamos haciendo en materia de dignificación, rehabilitación y equipamiento del piso 7 y ahora el piso 8 en el Hospital Civil Juan y Menchaca, hablar de la atención integral que estamos haciendo con los 216 casos que actualmente tenemos focalizados y tercera la convocatoria que hoy aperturamos en apoyo a OSCs en la modalidad oncológica. Decirles que la rehabilitación del piso 7 y el piso 8 va bastante bien. El tercero, decirles de la atención integral que nos hemos dado cuenta de lo importante que es, estamos visitando los 216 casos de niños y niñas con cáncer en todo el estado, en las 12 regiones, vivienda por vivienda, familia por familia, porque hoy lo que estamos haciendo es un diagnóstico de falta de alimentación, dignificación de su vivienda y el transporte de los niños y niñas a recibir sus tratamientos, quimios, medicamentos o atención en alguno de los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en específico lo que estamos haciendo en esta Secretaría del Sistema de Asistencia Social es una atención focalizada a la niñez, porque es nuestra obligación y está dentro de nuestra reglamentación, niños y niñas con cáncer. Hoy te puedo decir con claridad, de niños y niñas con cáncer que estamos atendiendo al 100%. ¿Cuántos son? 216 casos que están recibiendo en este momento tratamiento en los hospitales civiles, no estoy metiendo el ING. Junto al ISO, lo que estamos haciendo es una estrategia de atención integral y conforme toda la información que nos da el sector salud y nos dan las familias y las ONGs, vimos ahí un resquicio de atención importante que son las radioterapias. Entonces dentro de esta convocatoria, que es hasta por 2 millones, 2.5 millones de pesos por organización, debería todo darle el apoyo a la OSC o a la familia y poderlo adquirir. Ese está listo, si hoy no lo piden, hoy lo tenemos listo. En Jalisco poco se dejó de dar medicamento y eso es muy bueno, porque le entramos todos. Pudimos contener el problema, no lo solucionamos, lo contuvimos. Hoy estamos en buenos números y buscando la solución. Indistintamente, si llega o no llega del INSAB, lo dijo el gobernador, vamos a entrarle todos. Eso me parece una muy buena postura, porque significa que no se van a quedar sin tratamiento las personas.